Es tu amor lo juro que quiero Es tu amor lo juro que quiero Afiname el signo del zodíaco Y con tu futuro ya te suelto Nunca te pensiones el trabajo Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el salón Es cierto que no eres un modelo Pero me desvites con tu trato Tú no solo me prendí al anzuelo De una vez te tomo o me dejo Eres casi el hombre perfecto El que busca por tanto tiempo El que me hace disfrutar No, no, no No, no, no